Música Suma de fracciones con el mismo denominador Gracias, esos aplausos, no estaban ensayados Bueno, vamos a ver, suma de fracciones con el mismo denominador ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, tenemos aquí dos tartas Una tarta era de gusano y otra tarta de sonrisitis ¿Vale? La tarta la hemos dividido en cuatro trozos Uno, dos, tres y cuatro Y la sonrisitis en uno, dos, tres y cuatro trozos Ambas tartas, ¿de acuerdo? Muy bien Pues de aquí, alguien se ha comido dos trozos de tarta de gusano Pero no son gusanos, son guminolas ¿Y qué hace? Pues se ha comido dos trozos de cuatro trozos Dos cuartos Dos cuartos Y otro, así como que sí, ha llegado, se ha dicho, tengo ganas de sonrisitis Y se ha comido tres porciones de la tarta de sonrisitis Tres partes de cuatro Tres cuartos Tres cuartos Yo no, yo no Yo no Yo no Yo no Y entonces, jolines, es que os coméis todas las tartas ¿Cuántos trozos os habéis comido entre los dos? Mmm, pues yo me he comido dos trozos, y dice la sonrisitis Y yo tres ¿Y cuántos os habéis comido entre los dos? Dice, pues vamos a ver Yo me he comido dos trozos de cuatro Tú tres trozos de cuatro Si sumamos ambos trozos ¿Cuántos nos hemos comido? Cinco cuartos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco trozos de cuatro Es decir, cinco trozos de cuatro Son cinco cuartos Y de aquí Vamos a sacar Lo que le gustan tanto a los matemáticos aburridos La teoría ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se veía que tiene que haber sonado una música Chan, 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 pero no Tan, tan, tan Espera, espera La teoría Ahí va, pues está La teoría es La suma de fracciones Con el mismo denominador Se hace Manteniendo el mismo denominador Y sumando los numeradores Hemos mantenido el mismo denominador Cuatro Y hemos sumado Dos más tres Cinco Es difícil No, es fácil Pero hay que practicar ¿De acuerdo? No comiendo tartas Ni de gusanos Ni de sonrisitis Pero sí Practicando en casa Con varias fracciones Por ejemplo Podemos sumar Cinco tercios Más cuatro tercios Podemos sumar Dos octavos Más dos octavos Podemos sumar Tres quintos Más dos quintos Y así podemos sumar Todos los dos de la zona Y os esperamos En la colega Aproveiten Como contar Tres quintos Tres quintos Todos los dos Tres quintos Tres quintos 하나�as Tres quintos Tres quintos Y así podemos sumar También Tres quintos Tres quintos Tres quintos Tres quintos Tres quintos